Jesús es el dueño de mi amor Es Jesús, es Jesús, es Jesús Jesús es el dueño de mi amor Es Jesús, es Jesús, es Jesús Y de mi familia también es el dueño El único dueño, Jesús el Señor Y de mi familia también es el dueño El único dueño, Jesús el Señor Jesús es el dueño de mi corazón Es Jesús, es Jesús, es Jesús Jesús es el dueño de mi corazón Es Jesús, es Jesús, es Jesús Y de mi trabajo también es el dueño El único dueño, Jesús el Señor Y de mi trabajo también es el dueño El único dueño, Jesús el Señor Jesús es el dueño de todo mi ser Es Jesús, es Jesús, es Jesús Jesús es el dueño de todo mi ser Es Jesús, es Jesús, es Jesús Y de mis canciones también es el dueño El único dueño, Jesús el Señor Jesús es el 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 dueño, Jesús el Señor El único dueño, Jesús el Señor, de mis diversiones también es el dueño, el único dueño, Jesús el Señor, Jesús el Señor, Jesús el Señor.